El chico de Ian Funes, che. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Llévala! El chico de Ian Funes. 12 de abril, el fan club. Don Torcuato. Para los pibos, Don Torcuato. Los chulines, cuarteteros. San Luis. Tucumán. Para Pablo. La Siga de Once. Muy hombre, Villa Bruniza. Villa Dolores. No más. Lunes. Esa mujer que me oye, que cosa, ella que domina a mi novio especial. Te amarras, mentiras, traigas, un motivo de respeto, bailarás y opinás. He venido a decirte de pronto, que no se me está bien, que no se me está bien. Yo la quise tomar, dice siempre, y hoy me presenté, pero no te moré. ¡Vamos! Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté. ¡Vamos! Si tienes valor de cortarte como a esa, te espero esta noche a la última partida. No seas cobarde, que la defenderé, como cuando fue mía. ¡Vamos, flores! Yo la quise como cuando fue mía. ¡Vamos, flores! 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 Si tienes valor de cortarte como a esa, te espero esta noche a la salida del baile. ¡Vamos, flores! ¡Vamos, flores! ¡Vamos, flores! ¡Vamos, flores! Si tienes valor de cortarte como a esa, te espero esta noche a la última partida. No seas cobarde, que la defenderé, como cuando fue mía. Si tienes valor de cortarte como a esa, te espero esta noche a la salida del baile. No seas cobarde, que la defenderé, como cuando fue mía. ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que viví Y buscando otros caminos Volé como una paloma Y soy como un pajarito Triste y solo me quedé